Vamos a comenzar viendo una estructura repetitiva Esta estructura es un ciclo que se va repitiendo continuamente Y se llama ciclofor El ciclofor tiene un inicio Tiene una condición de fin Y tiene un incremento En nuestro ejemplo vamos a dibujar líneas Nuestro inicio va a ser una variable llamada i Que va a valer cuando arranque 0 La condición de fin va a ser cuando i sea menor a 100 Y nuestro incremento va a ser que i sea igual a i más 1 Cuando suceda esto, ¿qué va a pasar? Se va a dibujar una línea Donde uno de sus puntos en x va a estar en 50 píxeles El otro va a estar en i Para el primer punto y para el segundo punto va a estar en 300 píxeles en x Y para las coordenadas i Cerramos Y lo que vamos a estar haciendo Vamos a estar dibujando 100 líneas 100 line En esa posición En esa ubicación Como resultado O sea, no dibujamos line por line Sino tendríamos que haber hecho 100 line Acá estamos haciendo uno solo Pero dentro de un ciclo repetitivo El cual la va a estar dibujando a la 100 El resultado es este Lo que nosotros apreciamos como un rectángulo negro En realidad son 100 líneas dibujadas Una al lado de la otra El ciclo for lo vamos a utilizar En la cámara web Para usar diferentes cosas Que para que desde la programación sea más sencillo Vamos a utilizar este ciclo Bueno, esto es todo chicos